Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos en una review de un mod muy pero que muy interesante Un mod que me recuerda bastante al Fortnite y es que se llama Paraglide Mod Y nos incluye una especie de paracaídas muy similar, muy similar al que podemos encontrar en el Fortnite Su crafteo es muy sencillo, hacemos una X, así y aquí le ponemos cuero, ¿veis? Súper sencillo Y tenemos ya el Paraglide, se llama Paraglide Mod y nos incluye este paracaídas como veréis Mirad, lo llevo en la mano y ahora lo que tenemos que hacer es saltar desde un sitio bien alto Y matarnos y reventarnos la caída contra el suelo, no, 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 este paracaídas nos va a ser muy útil Se lleva en la mano y se activa con el clic derecho Vamos a gastar todas las piedras que tenemos Uy, no se gastan, ah vale, porque estoy en creativo Pues quito el creativo Modo creativo, no, queremos el modo aventura, supervivencia, vale Y ahora, para que veáis que funciona, que no estoy volando con el creativo Saltamos Y mirad Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, no, ni No me digáis que no os recuerda un poco al Fortnite Así, imaginar que estoy cayendo ahí a la zona... Oh sí, mirad, ahí, pisos picados, vamos para allá No me digáis que no os recuerda un poquito al sistema de paracaídas de Fortnite O también de The Legend of Zelda Breath of the Wild Que también incluye un objeto, un paracaídas que se llama Paraglider Y que nos recuerda mucho a este paracaídas Como veis si saltamos de una altura pequeñita se activa Pero no da tiempo a activarse porque no hay altura Pero la verdad es que es un mod muy interesante Porque hasta ahora, para volar teníais que iros al End Y conseguir las Elitros Y además, las Elitros ya sabéis que se abren de una forma un poquito rara Funcionan, bueno, de aquella manera Tienes que aprender a usarlas Sin embargo, aquí no Aquí saltas Y si no le das al click derecho, mirad lo que pasa Sin embargo, vamos a intentar subir aquí arriba A ver, ahí estamos Saltas Y ahí lo tenéis Abierto Y súper útil para evitar daños por caída Es algo que podéis llevar siempre en la mano Y por tanto, salvaros de más de un susto Yo os dejo, como todos los mods El enlace en la descripción Para que podáis descargarlo Es para la versión 1.12.2 De Minecraft Muy importante la versión Porque si no, no os funcionará Y vamos a hacer un último salto A ver si puedo saltar A ver Yo creo que llego, ¿no? ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Aquí Y último salto Vamos a ir hacia aquí Hacia aquella playa de ahí Y mirad A ver, vale ¡Ahí! Ni no ni No ni Lo tenemos Tenemos un artilugio De verdad Muy Pero que muy útil Y si os ha gustado esta review Dejarle Un buen like al vídeo Si no estáis suscritos Suscribiros Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!